Mucha alegría porque hoy pudimos concretar un proyecto que veníamos trabajando desde el inicio de gestión con el Intendente Davico, que es la red de gas domiciliario. El gas estaba en la puerta del pueblo general Belgrano. Es una obra que demanda 35 millones de pesos, pero que hemos decidido asignar las partidas necesarias porque cambia la calidad de vida de la gente. Y fundamentalmente en esta zona, que es una zona turística, en muchos emprendimientos, es fundamental contar con gas natural. Por eso es que tiene un doble beneficio, primero hacia las familias que viven aquí y segundo hacia los emprendimientos que esto favorece. Además también la instalación de otros emprendimientos de esta naturaleza, vida cuenta de la diferencia de costo que hay entre el gas natural y el gas envasado. Y también cumpliendo un compromiso con los bomberos voluntarios de la localidad. Estamos entregando una unidad móvil para poder combatir incendios forestales, no solo aquí en la ciudad, sino también en toda la zona rural. Nosotros en tres años hemos estado trabajando de manera mancomunada entre el gobierno provincial y municipal. Siempre es importante remarcar y recalcar esto de que somos de partidos políticos distintos, pero que dejamos las cuestiones partidarias de lado para trabajar por un bien común, que es el bien de los entrerrianos y en este caso los vecinos de Pueblo Belgrano, en la parte que nos toca. Y como dije hoy, el gobernador ha demostrado seriedad al respecto, como tiene que ser. Seguimos trabajando por todos los vecinos de Pueblo Belgrano y queremos que Entre Ríos siga creciendo como viene creciendo en estos tres años. Es importante desde nuestra óptica el crecimiento ordenado que ha tenido Entre Ríos. Obviamente no fueron las mejores condiciones en las que el gobernador asumió, pero bueno, nosotros acá estamos para apoyar, para que Pueblo Belgrano siga creciendo y para que Entre Ríos siga creciendo de esta manera y de la mano del gobernador Gustavo Bordet. Gracias por ver el video.